El primer festival de producciones quinto musical Celebrando el aniversario de la reina pionera Alcanforcita de Guayana Todo el cono sur Domingo 7 de octubre en el Yaguar Plaza Mamara Hermosa tarde taurina Seis toros, toreros profesionales, toreros cómicos, danzantes de tijeras Ayacucho, huancabelica Artistas estelares Próximo sacramento Naranjita de Sucre Amapolita de Chipao Edgar Rivera, Amita de Guayana Rosalinda de Pamparca, Lonsita de Pampamarca Estrellita de Mayabamba, Marta Villagaray Galancito del Sur Los pígaros de la Jarana Los auténticos de Sucre Lucana Conjunto, los jaguayectas, pastores y guaylías Domingo 7 de octubre en el Yaguar Plaza Mamara San Gabriel Villamaría Toros de regalos padrinos Jarana Con Alcanforcita de Guayana Yaguar Plaza Mamara Yaguar Plaza Mamara Yaguar Plaza Mamara